Lo que se está haciendo ahora es acudir a aquellas personas que están registradas en el censo, preguntarles si aceptan el crédito, si aceptan el apoyo de 25 mil pesos, se hace el registro, se documenta, se dice sí, y una vez que se tiene ese registro, nosotros vamos a darle esa información a tres bancos, Banco Azteca, Banco Santander y Banorte. Estas tres instituciones abrirán una cuenta electrónica y a partir del 4 de mayo habrá dinero en esas cuentas nuevas, digitales, y los beneficiarios podrán ir a las instituciones bancarias y recoger su tarjeta bancaria y ahí tener ya un recurso disponible para fortalecer todas esas pequeñas negociaciones. El 4 de mayo arrancamos con la dispersión de los recursos de este millón de créditos. ¡Gracias!